Música Llega tu recuerdo entorbellido Vuelve el antonio atardecer Miro el agarito y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café que tus labios con frío Pridieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo, te mojo sin razón Escucho sin tristeza Lo nuestro terminó, dijiste un adiós De azúcar y de miel Lo mismo que el café Que el amor que lo olvidó Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu piedad Me di morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí Su soledad Sin por qué Yo bien te ofrecí Sin por qué Yo bien te ofrecí Yo bien te ofrecí Yo bien te ofrecí Y así te ofrecí Te escucho siniestes, lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hielo. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor. Sin por qué, y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu maldad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi ahí te ofrecí el último café.